En el año 1982 se estrenaba la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Sant Joan de Espí, más conocido como ASALRE. Hoy en el programa nos visitan José Díaz Lara, que es presidente de esa asociación. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y también Vicente Dicenta, que es tesorero, también de ASALRE. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Buenas noches. Estupendo estar aquí, claro. Cuéntenos un poco, ¿en qué se basa esa asociación? Bueno, esta asociación se basa en ayudar a la gente que padece la enfermedad del alcoholismo. Bueno, nosotros intentamos por todos los medios ayudar a toda aquella gente que le hace falta una rehabilitación porque son dependientes del alcohol y entonces lo que intentamos es ayudarle tanto al enfermo como a los familiares. Me llama mucho la atención que ustedes lo llaman directamente enfermedad. Sí. ¿Por qué ese...? Porque claro, de entrada es como que asusta un poco, ¿no? Esto se luchó mucho en Cataluña y en España hasta que por la parte de la OMS conseguimos que se considerara una enfermedad, el alcoholismo se considerara una enfermedad. Tal cual los médicos hoy están totalmente mentalizados para darte una baja laboral por enfermedad de alcoholismo. Bueno, la primera empresa que reconoció de que era una enfermedad fue Renfe. Renfe reconoció a sus empleados de que tenía enfermos alcohólicos y fue una de las primeras pioneras que reconoció de que era una enfermedad. Entonces se luchó mucho por parte de la Federación Nacional de Alcohólicos Rehabilitados de España, que es FARE, de que se consiguiera que el alcoholismo se considerara una enfermedad. En su caso, los dos son rehabilitados. Tanto José como Vicente, ¿qué hace que alguien pueda caer en esa enfermedad, la del alcoholismo? Bueno, eso no hay muchísimas causas. Hay muchas, muchas, muchísimas causas, infinitas de causas que se pueda caer en el alcoholismo. El alcoholismo casi desde hoy en día, vosotros, todo el mundo sabe, que jovencitos, jovencitos, los chavales ya empiezan a beber. Entonces, sin saberlo, sin saberlo, están cayendo en el alcohol. Hay un refrán que dice, dale una copa hoy y tendrás un alcohólico mañana. Eso es un niño que está en la madre de los brazos, está en los brazos de la madre, con una copa, y ese es el eslogan. Dale una copa hoy y tendrás un alcohólico mañana. Bueno, pues eso hace que muchos digamos que es por olvidar, que es porque tengo problemas, que patatín, que patatín, eso todo es mentira. El problema lo tienes cuando bebes. Entonces es cuando tienes el problema. Porque si tú tienes un problema en tu familia, lo puedes resolver. No hace falta beber. De que hay muchas, muchas causas. Yo pienso, mi opinión particular, que se empieza desde joven a consumir, y cuando empiezas con una, mañana quieres dos, pasas o quieres tres, al otro el amigo te invita, y llega un momento que ya lo necesitas. Es una necesidad. Y eso es una de las causas por las que se cae en el alcoholismo. En su caso, José, ¿qué cree que es lo que hace? Bueno, sí, por parte de lo que dice mi compañero, tiene razón. Nosotros, los que estamos trabajando en el tema de la enfermedad del alcoholismo, lo tenemos muy claro. Por ejemplo, la gente que hace el botellón, nosotros le llamamos los alcohólicos del futuro. Ellos empiezan a beber muy jóvenes, y ahora, sobre este tema, tenemos en el CAT, hay un grupo de gente muy joven, gente muy joven, que se está rehabilitando porque los padres los llevan, porque son consumidores de alcohol y cocaína. Todos sabemos que la cocaína es un depresor del alcohol, o sea, una persona que tiene una buena borrachera, hablando en plata, se toma una raya de cocaína y entonces esa borrachera se le quita, pero la cantidad de alcohol la tiene en el cerebro y en la sangre. Entonces los padres lo llevan allí, porque dicen que mi hijo gasta mucho dinero y que tiene un problema de cocaína, pero cuando se le hace una analítica, entonces se ve la cantidad de alcohol que tiene en sangre. Entonces nos damos cuenta de que a su hijo lo que le hace falta es una rehabilitación de alcoholismo, no una rehabilitación de cocaína. A no consumir alcohol no consume cocaína. Y entonces ahora en el CAT hay unos grupos, entre unos 25 y 30 años, de que están rehabilitándose precisamente entre alcohol y cocaína. El problema social del alcohol es que durante muchos años se ha permitido o se ha banalizado. A ver, el alcohol es una droga número uno de España, pero es una droga que está permitida. A ver, nosotros no estamos en contra del monopolio del alcohol. A ver si me entiendes, hay muchos puestos de trabajo, hay muchos millones por medio. A ver, nosotros no podemos estar en contra de las bodegas, por ejemplo, de Pedro Domés, que es uno de los más grandes exportadores de vino, ¿no? Nosotros estamos en contra de lo que es la enfermedad y reclamamos por parte de las autoridades que tengan más apoyo para poder ayudar a esa gente que por esta sustancia tóxica han caído en una enfermedad. Esto es lo que nosotros, por parte de las asociaciones de alcohólicos rehabilitados, es lo que intentamos hacer. Yo he estado de presidente de la Federación Catalana de Alcohólicos Rehabilitados. Llevaba 18 asociaciones en mi nombre. He estado en la Junta de Fares, de la Federación Nacional de Alcohólicos Rehabilitados. En su caso usted lleva 30 años sin consumir una vaca de alcohol. Yo llevo 31 años luchando por el... Desde el primer día que ingresé en la asociación, yo ingresé en la asociación para hacerme una rehabilitación de alcoholismo el día 25 de septiembre del 85. O sea, que cuenta a la fecha que estamos hoy. Y entonces entré y todavía no he salido. Pero ¿qué les hizo decir, tanto a uno como a otro, basta, eso tengo un problema y tengo que solucionarlo? Bueno, yo diré una cosa. Primero, que el problema tú no lo reconoces. Tú, cuando tu familia te dice que bebes mucho, que dejes de beber, tú dices, no, si yo mañana lo dejo y no bebo. Yo no bebo. Entonces, hay dos o tres cosas, pero la más importante es cuando la mujer y las hijas se ponen de acuerdo y te ponen la maleta en la puerta. Y te dicen, o dejas el alcohol y vamos a un centro a curarte, o ahí tienes la puerta. El ultimátum, ¿no? Efectivamente. Claro, cuando eso te lo dicen, tú estás sano. Estás en tu normal. Entonces, tienes la cerebrovia y todo. ¡Ostras! No tengo más remedio que ir, porque a la calle no me voy. Y entonces, claro. Pero para que se produzca ese ultimátum. Antes, antes ha habido muchas, muchas cosas. Yo podía contar muchas anécdotas. Yo tengo dos hijas. Y bueno, pues mi hija pequeña, pues todos sabéis que los chiquillos van a estudiar a la casa de los amigos. A mi casa mi hija no podía traerlos. Yo no era violento. Yo simplemente iba a mi casa con dos cervezas de más. Me ponía encima de la mesa a dormir y se acabó hasta que a las cinco de la tarde. Yo llegué a casa a las tres, a las cuatro, a las cinco, más o menos. Y ese era mi... Pero claro, mi hija lo que no quería es a las cinco de la colegio, que a su padre lo vieran así. En esas circunstancias. Entonces, que claro, y llega un momento que se hartan y dicen, oye, esto hay que arreglarlo. ¿Cómo? Mi hija mayor conoció el casfón Santa, donde ellos estaban, y antes de decirme nada mía, fue y pidió hora. Entonces, que ya me lo tenían la cama hecha, por decirlo de otra forma. Y cogieron la maleta y dijeron, o al casfón o a la calle. Y, lógicamente, fui al casfón. Y gracias a Dios lo hice. Y hoy, pues somos una familia como tantas, feliz, bien. Y, en vuestro caso, una vez llegado a ese punto, sumó que lo que nos contaba Vicente también. Os pasa a menudo que viene gente que os dice, no, no, yo estoy bien. Por regalo general, el alcohólico no reconoce que es un enfermo. Si no es por la presión de la familia, él no se entera de que es un alcohólico. Porque hay tres tipos de alcohólicos. Está el alcohólico, el alcohólico pasivo y el alcohólico crónico. El alcohólico crónico es aquel que ya lo ves en los parques, con una botella de vino o una botella de cerveza, que este ya no tiene remedio, no tiene solución. El alcohólico es aquel, por ejemplo, como hemos pasado nosotros, ¿no? Un alcohólico que ha pasado una enfermedad, que su familia le ha hecho una presión para que vaya a curarse, y el alcohólico pasivo es aquel que es, que es alcohólico por rachas. A ver si me explico. O sea, a lo mejor se tira un mes, dos meses que no bebe, pero cuando bebe, bebe. Esto nosotros lo llamamos los alcohólicos pasivos. Está muy mezclado lo que es la enfermedad. Por regalo general, todo aquel consumidor de alcohol y consumidor de otras sustancias tóxicas, entra también el maltrato. El maltrato y lo que es la violencia doméstica influye mucho en aquellas personas que son adictos a la droga y al alcohol. Es otra de las cosas que nosotros hemos hecho programas y aniversarios que hemos hablado de ese tema. Este que hacemos ahora, el día 4, el sábado, este programa ya verás, es, dice, alcohol y disfusión sexual. A ver, hay muchos tópicos porque la gente se piensa que porque tú bebas más, va a ser más potente en la sexualidad. Y es una equivocación. Es una equivocación. Vamos por partes que me interesaba mucho saber aquí la carrera que llevan hasta llegar hasta aquí, porque creo que es importante. Pero en cuanto a la asociación, a Salre, o sea, ¿ustedes qué tipo de ayudas ofrecen a la gente que viene? Les diga, oye, tengo un problema. ¿Cómo funciona esto? Bueno, nosotros damos la ayuda, toda la ayuda que está a nuestro alcance. Y no hace falta la asociación en cualquier sitio, en cualquier sitio donde nos lo llamen, allí vamos nosotros a explicarles nuestras experiencias, que si yo he salido, tú puedes salir. Normalmente solemos ir cuando el enfermo está bien. El enfermo tiene que venir. No, vienen los familiares. El enfermo muy difícil que venga. Vuelvo a lo anterior, lo presionan a los familiares y entonces viene. Pero generalmente es el familiar. Cuando lo trae, entonces tú le cuentas tu experiencia. Que si yo he salido, tú puedes salir. Entonces, como él ya está bien, que no está bebido, entonces accede. Pero ya te he comentado antes, fuera de la antena, que tienes que llevarlo ahí en ese momento. Cuando ha dicho que sí. Porque como lo dejes un par de días, no lo cogerás. Ya se echa para atrás. Se echa para atrás. Porque claro, tú estás intentando quitarle una cosa que en ese momento él sabe que es mala, pero que dentro de un rato le saca y no. ¿Me entiendes? Por supuesto. Esa es una de las formas que hay de ayudar. Hay otra, por ejemplo, que es cuando una persona se está rehabilitando en los grupos de terapia que hemos nosotros tratado. Y nosotros tenemos una máxima y es que cuando tú, que te estás rehabilitando, te entre el ansia de beber, tú llámame. Que yo iré donde tú estás para quitarte la cabeza ese ansia de beber. Hablaremos, nos tomaremos un vaso de agua y yo te quitaré de la cabeza el que tú vuelvas. Porque una cerveza es una recaída segura. Porque este proceso es muy difícil, entiendo, para la persona, sobre todo de manera psicológica. Toda droga es muy difícil. Es lo que dice mi compañero. Lo que estábamos hablando antes. El alcohólico no reconoce que es un alcohólico. Los que reconocen que tiene una enfermedad son los familiares. ¿Y ustedes cómo reconocen cuando una persona tiene un problema de alcoholismo? Bueno, porque nosotros hemos vivido ese problema. Lo primero que viene a pedir... En casa muchos se preguntan a nombre. A ver, yo bebo X tanto y yo a mí no me afecta o no sé. ¿Hasta qué punto se puede decir tengo un problema con la bebida? A ver, una persona que se levanta por la mañana y lo primero que se toma es un carajillo y una copa, es un alcohólico. Una persona que al cabo de un día consume más de ocho cervezas es porque su organismo le reclama, su organismo le está reclamando una sustancia tóxica que es lo que está acostumbrado a beber. Entonces su cerebro le dicta que tiene que tomar una cerveza porque le hace falta. ¿Qué pasa con este tema? Que él no se da cuenta de que es un alcohólico, no se da cuenta. Pero con el paso del tiempo de cada vez se da más cuenta de que él se ve obligado a beber. Es una necesidad, ya no es una obligación, es una necesidad que tiene que beber. Entonces el sistema que nosotros tenemos en la asociación es mantener al alcohólico que se ha rehabilitado, mantenerlo lejos de lo que es el alcoholismo. Nosotros le llamamos a la asociación... ¿Y eso es difícil? ¿Eh? ¿Eso es difícil? Es muy difícil. Porque claro, en la calle está. Nosotros le decimos que somos el mantenimiento del alcohólico. Por eso nosotros las actividades que hacemos, es la que antes te estaba comentando mi compañero. ¿Tiene también excursiones? O sea, hacemos varias actividades al año. Ahora te contestaré a mi compañero que es el que lleva el tema de las actividades y lo lleva él. ¿Qué tipo de acontecimientos? Excursiones, por ejemplo. ¿Actividades? Sí. Bueno, actividades se hacen mal ya, lo que pasa es que nosotros tenemos que distinguir entre una asociación de alcohólicos rehabilitados a otro tipo de asociación. Partiendo de esta base, nosotros hacemos, por ejemplo, hacemos tres o cuatro salidas al año. Excursiones. De tipo cultural. Podemos ir, por ejemplo, a Cuarta Aventura, podemos ir, bueno, así tipo así. Y luego hacemos dos o tres fines de semana que se llaman jornadas de convivencias. Claro, nosotros ahí lo que hacemos es reunir a todos los que quieren venir con nosotros. Claro, ahí no se consume, no se consume nada, entonces ¿qué pasa? Que normalmente somos siempre personas que estamos vinculadas con el alcohol. Esa es una de las actividades, que nos mantenemos todos unidos. La asociación subvenciona en gran parte estas actividades y entonces la gente acude. Luego, para que no, esto no decaiga, por decirlo de una forma, cada primer sábado, cada mes en nuestro local social, hacemos una cena de desmandad. Aquí hay muchas cosas. Normalmente la gente traemos el bocadillo y la asociación pone los refrescos, agua y cocajola infantil. Entonces, si viene al caso, se pone una película que trata sobre el tema del alcoholismo. En otras ocasiones, de los que estamos allí, cualquiera, a lo mejor él o cualquiera pregunta, oye, ¿alguien tiene algún problema? Y a lo mejor alguien que se está curando dice, oye, pues me pasa esto. Si una semana pasada estaba a tal sitio y me dio por beber y menos mal que me di cuenta a tiempo. Y entonces, entre todos, le intentamos ayudar, apoyar. Esa es otra de las actividades. O sea, que a través de las experiencias que se van contando, pues por lo menos se van dando un apoyo que les ayuda a sobrellevar la situación. Efectivamente. Luego hemos tenido un grupo de mujeres que se dedicaban a pintura, que era un grupo de autoayuda. Y hasta hace poco teníamos un grupo de informática con cuatro o cinco ordenadores que, como somos todos, o son los socios, la mayoría mayores, les enseñaba yo particularmente a manejar el internet y lo más elemental de informática. El alcoholismo, creo que queda claro, pero de todas formas me gustaría preguntárselo. ¿El alcoholismo no tiene edad? No. No, y es más, no es heredero. El alcoholismo no es una enfermedad que se herede. El alcoholismo es una enfermedad copiosa. ¿Sabe qué quiere decir copiosa? Aquello de que mi padre bebe, yo bebo. De que voy con los amigos, bebe, yo bebo. Por regla general se empieza el alcoholismo muy joven. Hoy, te he dicho antes que es el botellón. Antes, en mi edad, porque era que ibas al baile y te, para perder, decía, para perder la vergüenza me tomo un cuba libre o me tomo dos cubas libres. Y te vas habituando a ese tema. ¿Es posible empezar así y al final acabar siendo alcohólico? Sí, sí, no te das cuenta. A ver, a mí si me preguntas cómo llegué a ser alcohólico, yo te diré que he pasado una enfermedad de alcoholismo, pero no te puedo decir cómo llegué. Sé que llegué, sé que llegué, ¿por qué? Porque consumía demasiado alcohol, eso es lógico. Pero, ¿cómo sabía yo de que iba consumiendo demasiado alcohol? Pues muy sencillo, porque mi organismo de cada vez me pedía más sustancia. A ver, todas las personas tenemos unas glándulas en el estómago que te dicen lo que le gusta y lo que no le gusta. O sea, si tú un día comes, por ejemplo, un pollo que dice, oye, oye, está bueno. Esa glándula te dice, dame más. Tú le das más pollo, porque después le gusta. Entonces, cuando tú le pones una copa de coñal, te dice, uy, me ha gustado, te pide más. Tú celebro, te hace una señal de que quiere más. Es totalmente psicológico. Yo cuando bebía, padecía del estómago. Era un problema que yo tenía. Padecía del estómago. Me tomaba una copa de coñal y se me quitaba. ¿Pero sabes por qué se me quitaba? Porque era una anestesia que me dormía la úlcera que tenía de estómago. Porque el alcohol me dormía. Pero cuando empezaba a dolerme, me dolía. También es una buena excusa, porque así usted seguía bebiendo. Después de 30 años, ¿ha habido tentación? No. ¿Te acuerdas? ¿Cero? O sea, ¿podemos decir que cero ni una gota de alcohol? No, no, yo no. Yo tampoco. Y te voy a decir más. Y es todo por gracias a la asociación. Gracias a la asociación. Si yo no hubiera estado en la asociación, yo a lo mejor hoy estaría bebiendo. Porque yo, la gente dice que no, no se acuerda. Claro que me acuerdo. Yo llevo ahora 13 años sin fumar y me acuerdo del tabaco. Y lo tengo en la mesa del despacho. El mechero del tabaco. Allí lo veo todos los días. Pero no quiero fumar. El alcohol me pasa lo mismo. Yo veo una cerveza fresca y digo, me cago en la pena negra. ¿Quién se dice que no pudiera tomársela? Pero no, yo no tengo que deber de que no te acuerdas. El sistema de las recaídas viene de esto. Yo llevo el presidente, ahora llevaré 16 años, porque antes estaba en la junta de vicepresidentes, de secretario, de vocal. Yo entré, ya te he dicho, yo entré en la asociación y no salí de la asociación. Me tiré 18 meses en un grupo de terapia. He visto a gente que yo les he tenido en la junta de directiva y han dejado la junta de directiva a lo mejor porque se han cansado a los 9 o los 8 años. Y después los he visto que estaban en el grupo de terapia y digo, ¿qué está pasando? Dicen, pues mira que he recaído. Es lo que dice mi compañero. Le digo esto porque mi compañero dice que si él no hubiera estado en la asociación, que si no estuviera en la junta de directiva, que posiblemente que hubiera recaído. Pues sí, le doy la razón, porque le pasa a mucha gente. O sea, podemos decir que un exalcohólico lo es para siempre. No. No, no. A ver, yo soy un exalcohólico. Sí. Vamos a ver, la enfermedad del alcoholismo se cura. Y un exalcohólico, digo ex, no alcohólico, ¿eh? ¿Eh? He dicho exalcohólico. Sí, sí. Lo que no se entienda mal. Ah, no, pensaba que sí. No, no, alcohólico, sino un exalcohólico. Exalcohólico. La enfermedad del alcoholismo no se cura. Se cura, pero en realidad nosotros lo llamamos que se para. O sea, esa enfermedad está parada. Pero está parada en el punto donde tú la dejaste. Si yo la dejé a una altura, el alcoholismo se mire como si fuera un arco. Sí. Si yo la dejé en la mitad del arco, o arriba del arco, o bajando el arco, si yo hoy, hoy, actualmente, a los 31 años, empezara a beber, yo empezaría a ser alcohólico desde el punto que lo dejé. Esto es muy importante para la gente que no sabe lo que es la enfermedad alcohólica. Porque nosotros... Si usted bebía entonces 10 cervezas, hoy bebería 10 cervezas. Hoy bebería 10 cervezas. Lo que pasa es que caería antes de beberme las 10 cervezas. Claro. A ver si me entiende. Queremos. Entonces, mucha gente no sabe el tema de lo que es el alcoholismo. ¿Vale? Nosotros cada año en la feria de espí, veis que tenemos puestos rentables. Sí, la feria de... Viene mucha gente a pedir información, entregamos muchos folletos, información, donde estamos. Hay mucha gente que está interesada. La mitad de las personas que tienen un problema no viene diciéndote, oye, tengo un problema en mi casa de alcoholismo. Me dice, oye, es que tengo un amigo que tiene un problema. ¿Cómo le puedo ayudar? Claro. No creo yo, creo que sería más sencillo de que diciéndote, oye, tengo un problema de alcoholismo. La gente no quiere reconocer de que tiene una enfermedad. ¿Y eso por qué? ¿Por qué cree que pasa? Esto es lo que nosotros quisiéramos averiguar. A ver, ya has dicho antes que la palabra de alcohólico antes se trataba como ofensivo. Tú le decías a una persona que es un alcohólico y era un insulto. Sí. ¿Vale? Hoy no, hoy está considerado, como te he dicho antes, como una enfermedad. Hoy tú puedes hablar claramente con un compañero y decirle, oye, tú estás alcoholizado y tienes problemas con el alcohol y puedes curarte. Pásate por el centro que te vamos a ayudar y si tenemos que hacer visitas, las hacemos, que para eso estamos. ¿Y las consecuencias físicas que puede producir el alcohol? ¿Están medidas? Las consecuencias físicas son innumerables y sobre todo sanitarias. Las físicas, todos sabemos que vas por la calle con una copa y demás... ¿Te puede pasar cualquier cosa? Lo menos que puedes esperar es tropezar con alguien y discutir con él. Sí. Tienes que estar en una manta de palos, como mínimo. Luego están las enfermedades. Enfermedades. Las enfermedades. Las enfermedades son innumerables. Yo lo tengo en casa, aquí no lo he traído porque he traído esto. Sí. Pero son innumerables, sobre todo en el cerebro. El cerebrado y el hígado. El hígado lo sabemos todos. Sí. Que son innumerables, pero... Luego tenemos en el tema laboral. En el tema laboral, cualquier persona que vaya bebido dura 24 horas en la empresa. Claro. En el tema de la seguridad vial, por menos de una peseta te meten en la cártel, hoy en día. Cualquier accidente que te hagan la prueba del alcoholismo ya es un delito contra la seguridad del tráfico. Es que tiene un montón de consecuencias que si la gente las supiera o se parara a pensar, dejaría de beber automáticamente. Y añadiendo más de lo que decía antes mi compañero, ahora se reconoce ya la enfermedad del alcoholismo. Es más, es más, abundando. Los médicos de cabecera antes te daban unas pastillas y viva España, búscate la vida. Hoy no. Hoy te mandan a los especialistas donde estamos nosotros. Hoy vas tú con un problema de alcohol y te mandan al casco en Santa para que te traten sobre el tema del alcoholismo. Sí. Ustedes, cuando tratan a alguien y viene alguien para intentar solucionar este problema de alcoholismo, ustedes les pueden derivar directamente al centro sanitario para que de urgencia puedan tratarles y ayudarles. Nosotros lo primero que hacemos es informarle de lo que es la enfermedad. Le informamos de lo que es la enfermedad y le informamos de la manera que se puede curar. El proceso que tiene que seguir, aunque esto se lo dicen los técnicos que tenemos en el casco en Santa. Tenemos psiquiatras, asistentes sociales, psicólogos y médicos. Entonces, este equipo es el que se dedica después, cuando se hace la analítica, depende de la cantidad de alcohol que tiene en sangre, es lo que se le deriva el sistema de la desintoxicación. Nosotros lo que hacemos es informarle, informarle de cómo está su estado y lo que le va a pasar. O sea, casi lo mismo que nos han contado hoy aquí, que hay mucha gente que no la conoce. No. Nos decía, ¿el volver? ¿Cómo se vuelve desde ese arco? Hay familiares que sí que la conocen. Porque cuando van, van por la presión de familia y como ya el familiar sabe lo que pasa, pues entonces el familiar sí que sabe que tiene un problema. Porque el alcohólico no sabe ni reconoce que es un enfermo. El problema es la familia. Ese es el problema. Entonces, también, ya que informamos al alcohólico y al familiar, se le informa al familiar de la manera que tiene que tratar al alcohólico. Porque también es muy importante. Hay que saber tratar a un alcohólico. A un alcohólico hay que saber tratarlo para que se pueda ir con la gente. Sí, pero la revelación debe ser un infierno. En fin. Vamos a ver, el alcohólico es un enfermo y él no lo sabe. El que fuma se mata él solo. Porque quiere, fuma y se mata. El alcohólico no. El alcohólico se estropea a él, pero está estropeando a toda su familia. Porque con su conducta estropea, destroza toda la familia. Destroza el matrimonio, destroza a los hijos, destroza todo. Y claro, lógicamente, el que sufre en realidad la enfermedad del alcoholismo es la familia. Nosotros no. Porque yo cuando veo estoy contento. Estoy al gusto, estoy bien. Pero amigo, mi mujer y mis hijas. O el que tenga hijos me da lo mismo. Esos son los que están diciendo. Cuando me da mi padre, ¿cómo vendrá? ¿Quién me lo traerá? Etcétera, etcétera. Es decir, ellos son los que sufren. Antes y después. Antes de tú llegar a casa y después de llegar, el que es violento, pues ya te puedes imaginar. Y el que es como más o menos era yo, pues mira, pues aguantarme y viva España tú. ¿Qué vas a hacer? Antes, al empezar la entrevista, yo les he preguntado, les he dicho, bueno, yo puedo decir que ustedes han sido alcohólicos. Por supuesto, no hay problema. Sin ningún problema. Pero hacia esto, siempre hay como un respeto a la intimidad. Y respetando la intimidad de aquella gente que viene precisamente a su asociación, me gustaría que nos comentaran algún caso en concreto que a ustedes les haya llegado. Que han dicho, pues mire, con nuestra ayuda esa persona se recuperó y estamos muy contentos. Muchas. Nosotros tenemos mucha gente. Pero no recuperan al enfermo. Al enfermo. Sino recuperan a la familia. Es que mucha gente se piensa de que tú, cuando has hecho una rehabilitación a un enfermo, le has hecho un favor al enfermo. No, no, no. A ver, su familia está enferma. Por eso, antes mi compañero habló de un grupo de autoayuda. Nosotros montamos un grupo de autoayuda para los familiares de los alcohólicos. No para el alcohólico. Sino para la esposa o esposo o madre o hermana. O sea, porque al alcohólico se hace muy bien porque se le hace su desintoxicación. Ese le hace un periodo de desintoxicación que dura 8 o 10 días, depende, ¿no? Esto empieza un medicamento por la mañana, con una dosis, al mediodía y a la noche. Se va rebajando la cantidad, la dosis, de lo que sea, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Que está limpio del coho a los 10 días. Hay que tratarlo. Hay que tratarle la depresión. Porque coge, la mayoría cogen depresión. Porque dice, joder, ahora me han quitado lo que más, lo que más. Se le pide, sobre todo, que cambie sus hábitos. Que no vaya habitualmente donde iba siempre. Y entonces, ¿qué pasa con el familiar? El familiar no tiene ningún tipo de ayuda. No tiene ningún tipo de desintoxicación. ¿Cuál es la ayuda? Por la mujer de este hombre, que ha pasado por esa enfermedad. Mi mujer, que ha pasado antes que la suya. Entonces, las mujeres veteranas, las mujeres veteranas, le ayudan a las que entran nuevas en el grupo. Le ayudan a sobrevivir el tema que ellas han vivido antes. Sobre todo es un tema de autoayuda, ¿no? Sí, es un tema de autoayuda. Eso es un tema de autoayuda. Allí hay un tema de autoayuda que tiene, ya te digo, nosotros... Eso para mí fue uno de los mejores grupos que se han montado en la asociación. Esto, yo lo aprendí esto en Andorra-Tiruel. Yo estuve en un congreso en Andorra-Tiruel y la asociación que hay allí, que por cierto hay el secretario, muy amigo de mi compañero, Monón Martín de Can, y resulta que fue uno de los que me convenció para que hiciéramos el grupo de autoayuda. Allí las terapias las hacen los veteranos. O sea, no hay psicólogos, hay alcohólicos. Ustedes tienen un compromiso, que ese compromiso ya es de por vida. Yo para mí sí. Como exalcohólicos, ustedes, su misión es ayudar a que la gente no caiga. Para mí sí. Yo, te lo he dicho y te lo repito, yo lo que siento es que no venga más gente y a prevenirme ayuda. Pues yo tengo 24 horas del día para poder ayudar a la gente. Yo estoy jubilado, gracias a Dios, y necesito alguna actividad. Y esa actividad es ayudar a los demás. Tú has pedido antes algún ejemplo. Sí. Bueno, nosotros, particularmente hay una chica, que no voy a dar datos para que no se entere, seguramente está escuchando. Y esta chica, pues, tuvo un problema en el trabajo y se fue a un bar enfrente de su casa, se tomó una cerveza y con una se tomó una caja. De la una empezó a una caja. Claro, los que estaban a su lado, pues ya lo sabían lo que pasa a una mujer, pues a ver si... Y entonces, venga, y que te invito, y que te invito. Bueno, desde el bar a su casa fue como pudo. Cuando fue a buscar el pijama, sacó la mesita de noche pero no la cerró. Pasó por allí, tropezó, se cayó en la habitación y se cortó en el trasero. Bueno, pues, como iba tan bebida, se durmió en el suelo y allí estuvo desangrándose toda la noche. A la mañana siguiente, conforme pudo, avisó a un vecino y el vecino la llevó a urgencias. Le pusieron diez puntos. Bueno, pues eso fue sábado por noche y el domingo por la mañana. Bueno, pues ese mismo domingo por la mañana, que ya estaba bien, por mediación de internet, buscó una asociación, ayuda, buscó ayuda. Y coincidió en que salió Asalre. Y dentro de Asalre salió mi teléfono. Y me llamó. Yo estaba fuera de Cordeñá, estaba en Barcelona, perdón, en Milafranca, el Penedés. Bueno, como la vi tan mal y tan ahogada, por mediación de los WhatsApp, estuvimos todo el santo día. Yo le preguntaba y ella me contestaba. Yo le decía a Pedro y ella me decía a Juan. Y así estuve todo el santo día, hasta que el lunes por la mañana la llamé. Vive de mi casa por ciento cincuenta metros. Bueno, entonces lo comenté a él. Como presidente quedamos los tres de acuerdo, nos juntamos en un bar ese mismo lunes y de ahí la convencimos y hablamos de tal manera que sin tener necesidad de ninguna prueba médica en el centro, ha dejado de beber. No ha probado ni una gota más de cerveza. Y muchas veces me llama Vicente, he estado a punto de caer, he estado a punto de pedir una cerveza. Yo, no, no, ni se te ocurra que estamos en la casa, llámame. Y ha estado, eso hace tres meses. Ese es uno de los casos. Podría seguir, pero el tiempo, la radio, ya sabremos lo que es. Yo les agradezco mucho que hayan venido. De hecho, me gusta mucho porque ha sido una charla muy productiva en la que hemos aprendido muchas cosas. Yo me gustaría... Destacamos esto que ustedes tienen en la actividad 4. Yo me gustaría, con tu permiso, de hablar un poco sobre lo que es el tema de la asociación. Si tenemos tiempo, es un momento, ¿no? La asociación, como te he dicho antes, empezó a trabajar en el año 80 en la asociación del Sino de las Planas que estaba en la calle Extremadura. Se le dieron lo que es el registro civil de asociaciones de Cataluña en el 82 y a raíz del 82 estaba ya completamente asentada y federada. O sea, que estamos trabajando desde el 82 estamos trabajando con lo que es la asociación y sobre todo que el sábado paramos allí para hacer un poco de fusión de lo que es esto. La gente que quiera puede venir al centro cívico de las Planas y ahí han organizado un montón de actividades. Que, bueno, allí estarán todas estas personas hablarán. Están los doctores que estará ahí la doctora y se hablará del tema alcohol y sexualidad. Sí. Pues muchísimas gracias por haber venido al programa. José Díaz, presidente de Asalre y Vicente Vicenta también, tesorero de esa entidad. Que la gente que quiera ponerse en contacto con ustedes, ¿qué hace? ¿Tiene que llamar al número de Asalre? Sí. ¿Sí? Que lo tienen por aquí. Aquí está. Aquí está. El 676-764-864. 887. Muchísimas gracias por haber venido al programa y muchísima suerte. Muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición para cuando queráis. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.